Los Rottweilers son perros grandes y compactos, conocidos por su pelaje negro liso y con manchas muy definidas de color óxido. Son una de las razas más fuertes y potentes del mundo. A pesar del tamaño que tienen, los Rottweilers son muy ágiles y pueden correr y saltar con facilidad. Las hembras adultas miden entre 58 y 64 centímetros y pesan unos 38 kilos, mientras que los machos adultos miden entre 63 y 69 centímetros y pesan unos 50 kilogramos. Personalidad. Los Rottweilers permanecen incondicionalmente fieles a sus dueños y sus familias y los defenderán tanto a ellos y como a sus propiedades hasta el final. Es una raza popular entre criadores sin escrúpulos, de modo que es muy importante encontrar un cachorro bien adiestrado y bien socializado, ya que su carácter puede variar. Recalcamos la importancia vital de la sociabilización y del adiestramiento de estos perros desde una edad temprana. No es una raza recomendable para dueños primerizos o sin experiencia. Origen. Los antepasados de esta raza podrían ser los perros que usaban las legiones romanas para guiar y proteger a su ganado cuando cruzaron los Alpes. En la Edad Media, en Rottweil, Alemania, estos perros se cruzaron con los perros pastores locales y así crearon el Rottweiler-Metzgerhund, es decir, el perro del carnicero de Rottweil. Los carniceros usaban a estos perros para guiar y proteger a su ganado cuando iban caminando de ciudad en ciudad. En el siglo XIX se prohibió el traslado de ganado en Alemania y el Rottweiler sufrió un gran declive hasta el año 1914, cuando volvieron a emplearse, esta vez para la guerra, donde demostraron sus capacidades físicas y mentales. Los perros de razas grandes, además de tener un gran apetito, requieren un equilibrio de nutrientes diferente, incluyendo los minerales y las vitaminas, al de los perros de menor tamaño. El Rottweiler es propenso a sufrir distensión del estómago y otros problemas estomacales. Unas comidas más reducidas y frecuentes podrían minimizar el riesgo. A principios del siglo XX, la policía empezó a evaluar qué perros le serían de mayor utilidad. Se definió al Rottweiler como uno de los más apropiados y, poco después, en 1910, se reconoció oficialmente como un perro policía y de detección. Hasta hoy, la policía y los servicios de control aduanero aprovechan las cualidades de esta raza. Ahora ya sabes, piensa bien antes de adquirir un cachorro Rottweiler. Esto es todo por hoy amigos, no olvides dar like y suscribirte a Mundo Cane.